Señaló que en las próximas horas, Bolivia denunciará estos hechos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es una falta, una flagrancia rotunda a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la libertad al acceso a la información, a la libertad de prensa, a todos los derechos que tienen que ver con las comunicaciones y que tienen un amparo en el marco jurídico internacional. Hay convenios, hay tratados internacionales que los países suscriben, entre ellos Chile, nosotros como país también, que suscribimos acordando el respeto en el marco de un Estado democrático, el respeto a la libertad de información y el respeto al acceso a la información. Sandra Mariscal en su relato que nos ha dado manifiesta indignación. Dice, nosotros somos periodistas, nosotros no tenemos frontera, hemos ido a buscar información y hemos sido privados, hemos sido tratados como si fuéramos delincuentes. Ustedes han escuchado el relato de Sandra y esto no puede quedar de esa manera, no puede quedar impune. Recordemos que la periodista Sandra Mariscal y su camarógrafo Erick Condorena habían viajado el pasado viernes a Chile para verificar la situación de los nueve bolivianos encarcelados en el norte chileno.